Hola, soy Raquel Isidro, jefe del Laboratorio de Datos y Protocolos de Tecnalia. Antes de nada, quería agradecer vuestro interés y vuestra inscripción a este webinar. Voy a dar paso a mi compañero Goitse Otaola para que se presente y comience la presentación. Y bueno, os animamos a que cualquier duda o cuestión que os surja en el transcurso del webinar, nos enviéis las preguntas a través de la sección que aparece en el menú que está a la derecha, en la sección preguntas. Nos vais escribiendo por ahí y dejaremos los últimos 10-15 minutos de la presentación para intentar dar respuesta a esas preguntas que nos vayáis trasladando. También comentaros que transcurridos unos días recibiréis un correo electrónico donde os mandaremos el enlace a esta presentación. Y comentaros también que tras abandonar la conexión, pues os llegará una encuesta de dos o tres preguntas que os agradeceríamos que contestéis de cara a poder ir mejorando de cara a próximos webinars. Y ya sin más, pues doy paso a mi compañero Goitse Otaola. Hola, gracias Raquel. Buenos días. Soy Otaola, analista del departamento de datos y protocolos y especialista en equipos de la Smart Grid en 61-850. Los que ya me conocéis sabéis que llevo más de 15 años con equipos de protección y 61-850 de la edición 1 y estos últimos 5 años en Tecnalia hemos visto la progresión de subestaciones, de equipos ya en edición 2.1, la futura edición 3. Así que creo que puedo dar unas pinceladas de lo que hace yo, de lo que se mueve alrededor de este protocolo en el ámbito de las subestaciones eléctricas, en los sistemas automatizados de subestación. El webinar surge como respuesta al feedback que hemos tenido de muchos compañeros de fuera de Tecnalia, de mucha gente que nos requería saber algo más que no sean solo comunicaciones 61-850, qué involucra y de qué tengo que saber. Entonces, por eso hemos hecho este webinar que va a servir como inicio de una posible formación o os va a servir como ayuda para saber de qué no sabéis. Así que os voy a dar unas pinceladas de todo aquello que creo que puede ser interesante conocer. Va a ser un... Voy a intentar que no sea... Es bastante extensa, aunque no es muy densa, no he querido entrar en profundidad en conceptos que realmente no da tiempo para explicarme ahora. Por lo que vais a ver que el temario va a consistir en, primero, indicar el objetivo que se realiza con este webinar, ponerlo un poquito en contexto. Lo que llamamos un SAS, un sistema automatizado de subestaciones, frente al SICCO convencional, el sistema de protección y control que se ha utilizado hasta ahora, ver cómo se debería o cómo propone la norma de realizar la ingeniería en una subestación, según un SAS, ver cómo las funciones de protección existentes hasta ahora van a seguir pudiendo realizarse, pero se va a cambiar el punto de vista y se van a ver nuevas posibilidades de realizar tareas de protección y control y automatización que hasta ahora no se han tenido en cuenta y se pueden mejorar. Voy a hablar un poco de comunicaciones. No solo en el ámbito de los servicios de la norma, todo lo que se va a hacer con el estándar 61.850, sino el ámbito al que corresponde, es decir, la topología de red, los servicios de la red que se van a utilizar a partir de 68.850, sincronismo, aquello de comunicaciones que no es puramente protocolo. Voy a comentar cuatro pinceladas porque ahora la ciberseguridad va a ser un campo a tener en cuenta muy importante a la hora de tener un control de seguridad de la subestación a nivel de comunicaciones y que no podemos dejar aparte. Y finalmente hablaré de los ensayos. Ensayos FAD, ensayos en subestación, los ART, ensayos de mantenimiento, aquellas herramientas a utilizar y unas pinceladas de lo que nosotros como la experiencia de Tecnalia en ensayos hemos tenido y os queremos trasladar. Bueno, los objetivos principales del webinar es identificar las diferencias, ver qué hemos utilizado ahora, qué tecnologías teníamos y qué tecnologías podemos llegar a tener y qué podemos usar de esas tecnologías. Está claro que una compañía eléctrica puede solo requerir parte de la funcionalidad propuesta por la norma y otras que pueden llegar a intentar implementarlo en un porcentaje superior. Vamos a ver qué diferencias hay en cuanto a posibilidades de realizar una subestación, un mantenimiento y unos ensayos. Y por supuesto que intenta presentar aquellas herramientas o aquel material distinto o menos habitual en subestaciones convencionales. Para poner un poquito en contexto en cómo se ha evolucionado hasta llegar a necesitarse un SAS, voy a dar un poquito de contexto a la situación convencional en la cual inicialmente siempre se ha hablado de una red radial donde la energía se generaba, se elevaba en sus estaciones y se transmitía a largas distancias para luego llegar a un nivel de distribución, distribución primaria, secundaria y hasta llegar a los consumidores. La versión convencional de unos puntos de generación, tradición y distribución. Se ha pasado a la gran cantidad de fuentes de energía a la generación distribuida, parques eólicos, fotovoltaicos, como podéis ver, grandes puntos de generación distribuidas a lo largo del territorio. Y el que no haya solo un punto central de consumo hace que la red eléctrica se haya convertido en una red mallada. Una red mallada en la cual los flujos de energía se tienen, se distribuyen de forma más inteligente y aparece en una mayor cantidad de nodos de generación que se llaman las subestaciones eléctricas. Y en estos nodos de interconexión, con cada vez más comunicaciones, más información a compartir, es donde es necesario el disponer de una tecnología que permita automatizarlas. Ya tenemos tanta información, tenemos tantas líneas y posiciones en la subestación que proteger, controlar, se ve necesario el uso de una herramienta, tanto de ingeniería como de comunicación más avanzada, que nos permita no realizar una ingeniería infinita, realizar algo más automatizado. La norma 61 lo permite y es lo que voy a enseñar más o menos. Estos puntos de interconexión, nuestros nodos tanto de energía como de comunicación, son las subestaciones eléctricas que inicialmente, en épocas tampoco tan antiguas, estamos hablando de, hasta 2000 poco eran, bueno, hay muchas subestaciones, todavía son con relés electromecánicos, equipos de protección y control, que no tenían, no eran equipos digitales, que realizaban un armario entero para realizar una tarea de protección de la subestación. Más adelante, ya actualmente, la mayoría de las subestaciones eléctricas son digitales, eso implica que la información fluye, la información de protección y control que se genera fluye a nivel de comunicaciones, a un nivel superior y puede transmitirse y tener controlada de forma remota la subestación. Es un paso con protocolos propietarios, digamos, unos estándares. Es un primer paso, pero sí es verdad que se necesita algo más, una subestación que nos permita disponer de equipos más avanzados, que nos permita poder mezclar, por ejemplo, de forma convencional, siempre se ha optado por que las subestaciones sean monofabricantes para evitar problemas de interlocalabilidad. Ahora podemos tener subestaciones de múltiples fabricantes, en los cuales la ingeniería es común para todos, con mediante ficheros de configuración según norma. Y poder comunicar información entre equipos de distintos fabricantes de forma estandarizada. Eso es lo que se pretende con el paso de equipos digitales habituales de protocolos estándares, o sea, no estándares, a protocolos estándares. A nivel de comunicaciones, como teníamos previamente, antes de 69.850, pues tenemos, digamos, la información de la paramenta, de nuestros interruptores, seccionadores, transformadores, intensidad, toda esta información es cableada mediante cobre. Digamos, son señales digitales y analógicas, en el caso de los TIS y TETES que van a los equipos, a través de cable cobre convencional, en lo que se llamaba, bueno, se sigue llamando bus de proceso, pero es un bus de proceso analógico totalmente. En cambio, ahora veremos cómo evolucionar. La comunicación de los equipos de subestación que controlan y protegen, comparten su información a niveles superiores por protocolos propietarios o, bueno, protocolos en serie, más antiguos y con menos capacidad, como son modus, propósito, mp3 también incluso. Y sí es verdad que la información fluya a centro control, también protocolos serie, más rudimentarios, con comunicaciones más sencillas. Esto se puede mantener hasta cierto nivel. Digamos que para subestaciones pequeñas, con cierta información, a compartir es posible. Pero si queremos disponer de muchos equipos y que realicen una tarea de protección y control compleja, interconexión entre ambos, compartir información, no podemos realizar esta tarea. O se puede realizar, pero va a ser mucho más compleja. Por eso se parte a topologías de red un poco más avanzadas y usando los servicios que nos proporciona la norma. Por ejemplo, lo que se propone, utilizar unos equipos a pie de campo que se llamarían Merlin Units, que son capaces de conectarse a los trascos de intensidad de tensión o incluso sustituirlos directamente y poder convertir la medida analógica en medida digital que se envíe por muestras, por sample values, y haber equipos que puedan recibir esa información en tiempo real y puedan no tener que recibir la medida mediante conexiones analógicas, sino digitales. Esto es lo que llamamos el bus de proceso según 61-750. Se propone disponer luego la información de estas protecciones y estos equipos de control en un bus de subestación en la cual la información no solo es vertical, sino también es horizontal entre los propios equipos, pudiendo compartir información de forma rápida sin necesidad de hacer un cableado especial. De esta forma, tenemos esa información disponible para los equipos clientes 61-850, como son los gateways o las unidades de control de subestación o HMIs y que pueden conectarse a la información y mostrarla en tiempo real o llevarla a un nivel superior a través de otros protocolos de comunicaciones Ethernet como Homo 104, que es el que se está poniendo como estándar en Europa a nivel de comunicaciones con el centro de control. Esta es la topología que se propone en la norma frente a las previas. A nivel de equipos, si disponemos protección eléctrica, en la cual conocíamos sus funcionalidades por el código ANSI que indica las funciones de sobreintensidad o de intensidad de tensión o las direccionales, las que utilizan variables del sistema, esa información que de forma convencional la conocíamos en los códigos ANSI, la norma propone una nomenclatura y una forma de manejo de la información según una nomenclatura que, por ejemplo, la pasan a llamarse de una forma más entendible, como se dice, más entendible a nivel de léxico, de poder identificar una función no por una tabla de poder verla 50, sobre intensidad. Entonces, ahora veremos, en caso del 61, sabemos que un PIOF es una protección instantánea sobre el parque. Está normalizado, sabemos que todos los fabricantes se van a llamar a esta protección de la misma forma y podemos, entre distintos equipos, identificar por norma qué características que se puede realizar con este tipo y luego utilizarlo en una subestación. Y de igual forma, no solamente las funciones de protección, de igual forma vamos a tener los elementos de subestación. Los seccionadores, interruptores, todos los elementos de la paramenta que monitoriza un municipio de control lo va a tener monitorizado según 61, 850. Lo vamos a tener con esta nomenclatura. Es una de las ventajas más que nos permite la norma. En forma resumida, pero un poco liosa, pero realmente de aquí vamos a gastar información. Digamos que los equipos que van a estar en una subestación, tanto los clientes como los servidores, van a disponer de un modelo de datos. Una información en su interior, según la norma, que entre fabricantes va a variar muy poco, vamos a poder identificar toda la información que tiene el equipo y la vamos a utilizar a una parte, que llamaremos la ingeniería, mediante ficheros también de norma que se llaman ficheros SQL, son ficheros XML, que es la propuesta de norma para poder manejar la información de estos equipos y no solo equipos, sino de todos los elementos de la subestación. Lo voy a explicar un poquito en la parte de ingeniería. Digamos que lo que dispone el equipo se va a poder utilizar mediante ficheros en la parte de la ingeniería. Y, por otro lado, esta información que dispone el equipo se va a poder utilizar por comunicaciones, puras y duras por Internet, según otros servicios y vamos a podernos enganchar a... Vamos a verlo un poco. Vamos a podernos compartir la información en función de lo que dispone este modelo de datos. Esto es un resumen gordo para poder entrar un poquito, tampoco voy a entrar en detalle, pero para poder avanzar un poquito a ver lo que propone la norma, qué servicios tenemos y qué podemos utilizar para nuestros intereses. Por eso, el siguiente paso voy a basarme en esta parte del resumen de la funcionalidad de un equipo, que es la ingeniería de un SaaS. Lo que la norma propone es... Esto es un ejemplo de la forma de configuración de los ficheros en una sustracción. Voy a explicar rápidamente a punto gordo lo que representa esta transparencia y luego entro en detalle en lo que creo más importante. Esta serie... Digamos que hay una serie de inputs a la hora de la ingeniería que los inputs principales que he trasladado a base del fichero SSD, que es un fichero de especificación de sistema, de sistema de especificación de inscripción, que lo que nos va a dar es toda la peculiaridad, toda la subestación a nivel de información, el unifilar, los niveles de tensión, los transformadores, toda la paramenta que va a conllevar, o sea, que dispone de todas las líneas, todas las barras de la ajustación, tiene que verse representada en este fichero. Es un fichero XML según norma y va a ser la base sobre la cual vamos a poder configurar el sistema. Es una unión del unifilar que hacemos con un plan, con un sistema de creación de unifilias y sus necesidades, sus niveles de tensión, como ya he comentado. Ese va a ser un punto de partida. Se realizará, ahora luego explico cómo se realizaría. Y luego otro input importante va a ser los ficheros ICD, que son IED Capability Description, que vienen a ser las capacidades máximas de un equipo de subestación. Todo lo que puede llegar a hacer, todas sus funciones de protección, lo que llamamos nodos lógicos, todos sus datos, todos sus servicios que están incluidos en este ficherito. Este ficherito lo especializaremos si lo vamos a utilizar, por ejemplo, si disponemos un equipo multifunción de un fabricante y lo que queremos es especializar para que haga unas funciones de protección de una partición o de una subestación de media tensión, GIS, pues entonces según la especificación del fabricante de la eléctrica C, que tiene una serie de funciones asignadas a una posición de bahía, se realizaría una instanciación de este fichero. Y a partir de estos inputs, se meteremos en la turnis, que es la herramienta del sistema, estas son herramientas en las que están en estos ordenadores, que teníamos herramientas que configurarían todo el sistema, unirían las necesidades de la subestación con los equipos que pueden dar cabida o pueden dar servicio a esas necesidades, que puedan realizar esas funciones de control, de protección, de medida. Digamos que unes necesidades con funciones de protección o control, como hablamos. Lo voy a explicar un poquito parte a parte porque se generaría un fichero de configuración total de la subestación que se llamaría SCD y está toda la subestación configurada para poder ser utilizada ya por los equipos de subestación, tanto clientes como servidores. De hecho, luego sería la herramienta que al fabricante, en el caso de los fabricantes de IEDs, de equipos de protección y control, su herramienta, la ICT, la IED Configuration Tool, sería la que se dedicara a tomar la parte del equipo que le corresponde y crear un CID que representa la configuración única de ese equipo y el equipo que haría si se le envía esa configuración cargado y preparado para realizar las funciones que se han configurado. Lo mismo con el HMI. Al disponer este fichero SSD del unifilar de la parte gráfica y generarse un SSD, también podría incluso pintar el unifilar el unifilar de la subestación y saber qué señales tiene que recibir para alimentar los eventos y alarmas que tiene que haber. Y, por supuesto, de igual forma, un gateway, unidad central, o llamémoslo RTU, o equipo, que es cliente y recibe información y la tiene que enviar a un nivel superior. Un poquito más en detalle, un poquito más en detalle. El fichero SSD hablaba que era el origen de la subestación. Una herramienta que nos permita pintar la subestación, las barras que dispone, las posiciones de bahía, las alimentaciones, los elementos, los interruptores, seccionadores, el nivel de tensión. Pintaríamos, haríamos el unifilar de la subestación y crearíamos las necesidades. Y todo se vería reflejado en un documento, en un fichero XML según norma que representa lo que hemos pintado. Digamos, no tenemos así que saber evitar este fichero XML para poder crear un unifilar. Esperamos, usamos herramientas tanto de fabricante o, bueno, luego abro en el apartado de herramientas como un comentario. Pero con estas herramientas generaremos este fichero de necesidades y asignaremos qué queremos que proteja cada equipo. Es decir, si disponemos de un interruptor le indicaremos qué funciones de protección queremos aplicar a este interruptor. O sea, qué se lo va a abrir, digamos. Y el resumen sería creación del unifilar, lo que he comentado, el transformador de potencia o transformadores, número de bahías, creación de elementos, y por cada bahía indicar los interruptores, seccionadores y asignar las funciones de protección. De esta forma nos quedará un unifilar con los elementos y los nodos que representan la necesidad de cada elemento. En este caso, un transformador de intensidad. usaremos el elemento 69.850 equivalente se llama nodo TCT-TR, la medida está en el nodo MXU, y uniremos estos elementos a elementos de protección y control para poder crearla, configurar ya la frustración. Previamente, el otro input que hablaba, hablamos del ICD, este ficherito con el máximo de funcionalidad se especializaría en la que nos interesa realizar la funcionalidad según especificación de cliente, según especificación técnica funcional y crearíamos un fichero especializado. Usaríamos la herramienta del fabricante, haríamos las lógicas correspondientes, si tiene automatismo, si tiene lógicas de bloqueo ya prefijadas, lo crearíamos de forma convencional como se dice y se generaría un fichero preconfigurado para ser utilizado en la posición que el fabricante, o sea, que la eléctrica requiera en su subestación. Es entonces cuando los inputs, estos ficheros preconfigurados y las necesidades de la subestación se introducirían en una herramienta de configuración global, o sea, un system configuration tool y en ella haríamos la unión de necesidades de la propia subestación con las capacidades que tenemos con los equipos. Este es un ejemplo de una herramienta gráfica que da más que los pasos modificaciones en caliente. Se puede hacer en forma automatizada, casi con una línea de comandos para, a partir de unas necesidades y de los ficheritos, poder generar un fichero de configuración total. Seguidamente, lo que comentaba, ese CD va a servir para todos los equipos disponibles de la subestación. En este ejemplo, configuramos una protección con su herramienta abriendo este fichero de CD seleccionando qué dispositivo, por ejemplo, aparecen todos los dispositivos de la subestación que queremos pasar a enviar al equipo y entonces se genera un fichero CID que podrá ser enviado al equipo. Este es un ejemplo del proceso de ingeniería que la norma propone. Soy consciente que no todas las eléctricas utilizan un sistema automatizado como este. Muchas eléctricas adaptan sistemas como este, otras han decidido heredar lo que ya disponían de su ingeniería mediante Excel es que en lugar de utilizar puntos Modbus o puntos 103 o ProGome, lo que utiliza es referencia 61. Ha hecho una migración de los sistemas convencionales a 61.850. No aprovecha del todo la capacidad que tiene la capacidad de ingeniería que tiene en 61.850. Es avanzar poco a poco. Este es un ejemplo muy completo y en el cual de esta forma digamos nos obligaríamos a hacer cosas bastante manuales. Sería bastante un curro inicial, un trabajo inicial de ingeniería en cuanto a crear las necesidades de ficheros y entonces el proceso se convertiría en un proceso más automatizado. Es lo que tiene la norma y es lo que han adoptado muchas compañías eléctricas. A nivel de protección y control también ha cambiado un poquito la cosa. Voy a poner unos cuantos ejemplos en que consiste este cambio porque al disponer una capacidad adicional de comunicación entre equipos esta es la mayor ventaja. No tener que realizar un... Si queríamos pasar información de un equipo de protección y control a otro equipo lo que decíamos es un cableado digital. Disponíamos de nuestros planos de conexiones entre los equipos y veías un disparo transferido y el conector a uno y nuestra ingeniería era disponer de una Excel o unos planos que seguías el camino y sabías que un equipo iba a otro es una forma de trabajar pero tenido la ventaja de tener información transversal como son los buses lo que se propone es cambiar los esquemas de protección convencionales por mensajes bus que permite enviar un equipo o enviar información a todos los equipos de su estación y en caso de requerirse esa información utilizarla. Digamos que hay menos ingeniería eléctrica en este sentido y hay más ingeniería de comunicaciones. Ahora vamos a disponer una matriz de buses para realizar tareas tanto de protección con control de automatismos lógicas mediante buses. Se complica por una zona a nivel de comunicaciones y se simplifica a nivel de cableado digital. Voy a ponernos ejemplos de lo que existiría una adaptación de esquemas de protección un ejemplo muy sencillo y rápido hasta ahora si una protección de distancia dos protecciones de distancia en subestaciones alejadas si querían trasladar la información del disparo que veían la falta que viene en su zona y la quería compartir con la subestación adyacente lo que hacían es usar teleprotecciones y enviar la información de disparo a nivel de teleprotecciones. Lo que se propone es enviar la aceleración de los esquemas de aceleración enviarlos a través de mensajes bus. La tecnología permite que incluso subestaciones podamos transmitir buses ya no es una comunicación seria ni digamos tenemos un soporte que nos permite incluso en subestaciones poder enviar esa información y no tener que requerir de teleprotecciones. Otro ejemplo de esquema de protección el fallo interruptor entre los barras bueno pues la información que se hacía de forma cableada que todas las posiciones de la línea compartían o sea todas las líneas compartían su información a los feeders bueno a las líneas entrantes pues entonces lo que se propone es poder llevar a concentrar toda la información en un bus de comunicaciones realmente no hay un cableado digital y realizar las lógicas locales en los equipos que reciben la información y saben si se ha producido el fallo o sea si la señal de fallo de interruptor se envía y ve las condiciones ya sabe si tiene que actuar o no el equipo receptor este es un otro ejemplo no solo en funciones de protección y control también pasa a nivel de control con las señalizaciones bloqueos o sea encladamientos control de interruptor y en definitiva cualquier lógica todo va a poder realizarse mediante comunicaciones en lugar de estableado digital convencional un ejemplo de bloque bloqueos se produce cuando se puede realizar un bloqueo cuando esta posición de bahía este equipo ve una falta la despeja y cuando va a realizar el reenganche del cierre del interruptor avisa a las demás posiciones para que en algunas posiciones adyacentes que no disparen durante un tiempo determinado debido al cierre del interruptor a las corrientes de inras que pueda detectarse y saben que durante un tiempo determinado mediante un mensaje que envía la posición saben que no tienen que actuar esta es una aplicación de bloqueos que durante ese tiempo aunque vean unas condiciones que pueden considerar ellos de falta es avisado que luego por el equipo que está reenganchando que no tiene que realizar las operaciones de apertura es un ejemplo pasamos del cableado convencional a un boost de comunicaciones entre todos los equipos que toman parte de las funciones se podrían crear nuevas lógicas de protección o de control como es el caso de un deslastre deslastre de cargas si se ve una sobrecarga y por lo tanto una subfrecuencia en función de las líneas que vean esta subfrecuencia podemos crear una lógica de deslastre en la cual se decida cuál línea es más prioritaria poder abrir y soltar carga y evitar un mal funcionamiento si crean se pueden crear lógicas mucho más complejas a partir de información disponible voy avanzando poco a poco seguramente haya dudas os animo a que escribáis preguntas porque sé que se queda corto seguramente queréis saber más aplicaciones saber en detalle cómo realizar lógicas de protección determinadas y podéis hacer preguntas si es verdad que en función de vuestro feedback tenemos pendiente poder realizar algo más detallado para poder saber cuáles son vuestras necesidades y poder responder a ellas a nivel de comunicaciones comentaba al inicio que no solo voy a comentar lo propiamente que se hace en los cursos de 61-850 que se habla del modelo de datos servicios y suele ser bastante árido suele ser un tema bastante novedoso y cuesta explicarlo y por lo tanto en el tiempo que tengo no me va a dar tiempo pero por eso voy a mencionarlo y a la vez voy a hablar de otros servicios que se hacen de uso relacionado con comunicaciones y que no tiene por qué ser exactamente 61-850 sino también a nivel hardware y medios físicos que hay que tener en cuenta que van a estar disponibles a nivel comunicaciones puramente 61-850 volviendo a la gráfica de antes vamos a disponer de equipos 61-850 cuya información va a ser trasladada a la red a través de servicios la forma de cómo se va a enviar dependerá del servicio utilizado me refiero que un mensaje para un cliente será tradicionalmente lo que llamamos un récord se enviará una serie de información seleccionada de este modelo de datos sólo cuando se produzca un cambio del valor o de la calidad o si se le pregunta por todos los valores hacer un general interrogation o por integridad eso va a depender del servicio utilizado la información se verá en la red de una forma u otra otros servicios los buses también seleccionaremos qué información del equipo es interesante que se envíe de forma compartida a otros equipos en forma de buses y incluso los sample values ahora que ya la 61 879 permite seleccionar el dataset y información concreta que queremos enviar nos va a permitir seleccionar las medidas que más comúnmente son las intensidades y las extensiones del equipo para poder compartirlas con otros equipos que puedan tener la capacidad de recibir sample values en resumidas cuentas lo que vamos a poner van a ser una serie de servicios son infinidad de buses o sea incluso dentro de hablo buses pero bueno el envío de buses la configuración de buses todo se puede hacer uso de un servicio para poderse configurar habilitar enviar modificar es muy complejo y no me da tiempo en esta presentación a a explicar pero si es verdad que hay que saber que todo lo que por comunicaciones se 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 envíe va a acabar siendo visible por ejemplo con un sniffer como el wireshark que yo luego os comento que es una de las herramientas básicas que hay que tener luego ya usar ya hablaremos pero hay que tener el wireshark para poder mediante un uso de filtros ver que lo que estás enviando es correcto esto es a nivel básico de semiprogramador pero bueno hay que hay que tener siempre las herramientas el destornillador preparado si hay que meter mano pues el wireshark nos va a permitir ver porque la comunicación que se utiliza en 61-750 se vuelca a la red parte en paquetitos como estos que llaman MMS hace uso de este tipo de protocolo para poder ver información puramente 61-850 si tenemos la información de un report es un report y nos indica las variables que han cambiado de igual forma disponemos de otro servicio y podríamos ver en buses podríamos ver los mensajes estos que se comparten con todo el mundo pues también luego se pueden ver ya no necesitamos un sniffer serie colocado o o o a un instrumento especial para poder ver la información esto es simplemente con un control de puertos en los switches y y un sniffer vemos que lo que tiene que estar en la red está en la red incluso con los Apple Values que es un que es una burrada de información que se envía por por ciclo realmente se envía todo el muestreo de las magnitudes analógicas que está captando la Merging Unit o el equipo con capacidad de envío de Merging Unit o sea de Apple Values toda esta información está en se vuelca en la red y se ve si se ve la otra parte de comunicaciones que quería comentar es a nivel de hardware pasamos de comunicaciones serie punto a punto como 232 o en bus 485 medios eléctrico fibra pasamos a lo más común e igual encontrado a nivel de 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 comunicaciones actualmente si el eléctrico el cobre sigue siendo útil sobre todo a nivel de comunicación entre en el mismo armario el llevar toda la toda la información a los switches lo más habitual es utilizar eléctricos ha visto que que los campos eléctricos no afectan tanto en el propio armario si es verdad que cuando hayas más distancias la unión entre armarios y switches se suele hacer por fibra y y eso de la topología el uso de de cableado más habitual y medio físico utilizado para para evitar campos la fibra entre armarios en el propio armario pero bueno ya hay muchas eléctricas que prefieren que de origen sea siempre todo fibra y nos evitamos problemas de emisiones por otro lado quería comentar también como hemos pasado de topologías de red de anillo de estrella sencillas de cual en un armario de protección se concentraría toda la información en un switch y de ese switch va a otro switch es la digamos que la topología menos redundante porque si cae un hilo pierdes la comunicación de toda una rama por lo que se evolucionó el anillo que parece un poco más segura e incluso el doble anillo con unos protocolos de switches como el RSCP que tiene en cuenta los caminos el camino más corto pues parece un poco más seguro pero bueno ya requieren requieren de que los equipos descomandar un protocolo de redundancia en este caso el hot standby pero lo que la norma propone y digamos se ha visto que es más funcional son protocolos como el TRP que lo que hace son anillos independientes que comparten la información el equipo tiene que tener este protocolo o HSR que evitamos quitamos switches ya la digamos que la interconexión es entre los propios equipos y si cae un camino disponemos del otro camino que es mejor depende de la aplicación lo que por experiencia las utilities han visto es mezclar para el bus de proceso utilizar una tecnología y para el bus de subestación utilizar o sea utilizar el PRP para subestación y el HSR para proceso se ha visto que que es lo que la red se soporta mejor digamos se han hecho cálculos de equipos conectados y puesto que hay mayor cantidad de información en este anillo no se deberían mezclar bueno esto es una propuesta y bastante bien para ir algo que no se suele hablar mucho sobre 6850 son las virtual LAN tradicionalmente siempre se ha habido se ha utilizado las virtual LAN para separar tráfico utilizando la misma equipación de comunicación mismos switches mismos son routes los elementos poder separar la comunicación que no tiene nada que ver entre ella es decir en una subestación si hay video vigilancia IP y voz y se separaba mediante VLAN junto al tráfico de subestación ahora lo que también hay que tener en cuenta que si al final de alguna forma por ejemplo ahí está unido el bus de subestación y bus de proceso y tenemos sample values y buses es conveniente usar VLAN para poder crear redes virtuales y optimizar el tráfico en la red es algo que también a la hora de la ingeniería tenemos que tener en cuenta el uso de virtual LAN otro de los aspectos que bueno no es parte de la norma pero bueno ya recomiendan es el uso del protocolo IQ 588 que llamó PTP que nos permite usando comunicación Ethernet tener una precisión de hasta un microsegundo hay otras tecnologías que disponen casi esa precisión pero bueno no son Ethernet y el que sea Ethernet nos permite poder compartirlo con de forma más directa siempre y cuando tengamos en cuenta que los elementos intermedios tienen que ser compatibles es decir puesto que el maestro PTP envía la hora con un marcado de tiempo exacto los saltos entre switches entre elementos debe tenerse en cuenta los tiempos de latencia y perdidos durante estos saltos este protocolo explica cómo tiene que comportarse un un esclavo un un reloj transparente ¿no? como llaman es decir tener en cuenta los retrasos los retrasos añadidos en el saldo en cada salto así sabemos a nivel de microsegundos un marcado de tiempo mucho más exacto con otros protocolos que no tienen en cuenta los saltos que pueden el mensaje de la trama desde que se envía hasta que se recibe puede retrasarse este timestamp de esta fecha por lo tanto el uso de un protocolo como el iCubo nos permite este nivel de precisión y es recomendable usarlo para muchas aplicaciones como por supuesto para el bus de proceso y sincropasores que son los que tienen requisitos más exigentes voy a meterme con ciberseguridad también otras quinceladas no voy a entrar en mucho detalle porque si es verdad que igual en pequeñas subestaciones y en acciones aisladas no era necesario dispone tener unas actuaciones de ciberseguridad determinadas pero se está viendo que es muy importante tener segurizado todo el sistema hay una serie de normas que nos dan consejos y guías de utilización y la que más estamos siguiendo es la 62 443 42 que es la que se indica cada uno de estos puntos cuáles son los consejos para tener una subestación cibersegura en número unos cuantos criterios de la norma como el tema de identificación y autenticación ahora a todos nos parece lógico que todos tengamos nuestro usuario y contraseña que tenga más de tantos carácteres que no se repitan que no sean admin admin que no sean por defecto que ya no haya una contraseña que sirva para todo para todo el tipo de equipo pues todo esto es lo que propone la norma y lo que se debería hacer una especie de auditoría sobre los equipos estadounidenses en subestación tanto en la puesta en marcha como en en mantenimiento confirmar que se siguen que no hay hay herramientas para detectar que no se estén usando listas blancas de contrar y bueno hemos hecho rojas de usuarios y contraseñas que no deben de utilizarse esto es un tema a tener en cuenta el control de uso viene a decir que no todos los usuarios pueden hacer las mismas funciones no podemos tener usuarios un operario que tenga usuarios de administrador y pueda cargarle el firmware por ejemplo hay que asegurarse disponiendo de un acceso tipo rollback access que gestione esta información integridad del sistema que no se le pueda enviar algo al equipo o que esté corrupto no se le puede enviar un firmware sin antes haber comprobado que está firmado correctamente pues cierta funcionalidad que hay que tener en cuenta y hay que comprobarla para asegurarnos que no va a haber problemas en el futuro convicibilidad de datos viene a ser que se usen protocolos seguros que no pueda yo ir con mi wire shark me meta en medio y vea como se está compartiendo el usuario con la seña de alguien que lo esté metiendo en ese momento securizando o satisflando las comunicaciones usando protocolos seguros evitamos este problema también habría que hacer auditoría y que sea así un flujo de datos del sistema viene a ser si optimizamos la información que vaya usando VLANs y que vaya del equipo determinado a otro equipo nos aseguramos un sistema más fiable respuestas oportunas ver que el tráfico existente es el correcto que no haya un tráfico no esperado para eso están equipos de monitorización continua el IDS es el que está ahí mirando que solo vea WUS solo vea comunicación MS es el que levanta el dedo si vea cosas raras y disponibilidad de recursos que bueno siempre que no podamos digamos de alguna forma hacer que el equipo deje de hacer su función que ante un ataque por ejemplo de negación de servicio el equipo siga funcionando hay una serie de al final hay una serie de pruebas de ciberseguridad utilizando software de como lo digamos de ciberataque ético se utiliza un software para comprobar como de hackeable o de un sistema estas herramientas de hacking ético nosotros por ejemplo la utilizamos en los laboratorios para poder confirmar que los recursos van a mantenerse estables y por último que se me come el tiempo voy a hablar un poco de ensayos y herramientas de ensayos esto viene a ser que yo he numerado los ensayos que más frecuente si hablamos de los FAD son los ensayos que se realizan en fábrica que pueden ser tanto el fabricante de un equipo como el equipo en conjunto aquí vemos este sería el fabricante que hace sus pruebas para ver si cumple la funcionalidad requerida a nivel de equipo y aquí a nivel de la celda entera el ver que el equipo con la celda con los elementos funciona estas son las pruebas que se realizan antes de entregar el equipo al cliente final luego estaríamos las pruebas de certificado de productos sobre norma aquí nos han metido a Tecnalia en todas sus variantes es decir que en las pruebas que se realizan tanto de de combatibilidad electromagnética mecánicas climáticas de 60 y 850 a nivel de conformantes son pruebas funcionales estas de aquí no serían he indicado unas sillas específicas de fabricante estas serían las certificadas de productos sobre especificación del cliente pero serían a nivel de laboratorio todas las que haríamos podrían ser manuales o lo que estamos adoptando ahora que es intentar automatizar todas las pruebas y poder sacar un certificado y muchos resultados a partir de esa información esto se realiza en el laboratorio habitualmente y lo que se pretende es sacar un documento que indique que se cumple el equipo o la funcionalidad según norma y las que mencionaba en esa parte que son las específicas de fabricante es digamos que vale podemos cumplir norma pero siempre hay parte de la funcionalidad que requerimos que sea según una compañía o una utilidad nosotros también por ejemplo hacemos ensayos de ese tipo y son adaptaciones de normas de parte de la información realizamos unos ensayos que dan un informe con la aceptación de estas pruebas y interoperabilidad pruebas de interoperabilidad que no siempre se hacen pero se ha visto la necesidad del poder comprobar antes de llevar a campo el que un cliente comunica perfectamente con un con un servidor que los servidores entre ellos también comuniquen mediante un entorno de pruebas controlado se puede o simulando equipos o con equipos físicos comprobar que el funcionamiento de nuestros equipos físicos realiza la función determinada esas son las pruebas de interoperabilidad que animo que se hagan más a menudo porque muchas veces se va a campo y ya se verá en campo lo que va a ocurrir lo que pasa esas serían las que llamamos SAT ya en o puesta en marcha en campo y en las cuales se dispone una serie de puntos de prueba y se realiza de igual forma o similar con el mantenimiento en el cual si es verdad que el mantenimiento está más fijado más pensado a comprobar los elementos de aparamenta físicos que estén como dije bien lubricados funcionando perfectamente pero sí la norma propone la prueba de elementos de comunicaciones puntuales para volver a comprobar que todo funciona correctamente y herramientas rápidamente porque se acaba el tiempo hablo de herramientas básicas no hablo de herramientas tan sencillas como tener una ventana de MS2 para poder comprobar que hay comunicación con el equipo desde un pin para ver la comunicación básica comunicación de igual la que he comentado la que permite ver el tráfico en la red estas son las herramientas los destornilladores alicates de una solución que tenemos que tengamos que ir todo el día reclamando cosas con estas herramientas pero si es necesario saber que existen y que nos van a ayudar mucho para cambiar ficheros rápidamente hay un editor de XML un conocido que se llama Tepad++ y que casi todos los fabricantes y en laboratorios todos los usamos digamos aparte existen otras herramientas de servidor a servidor de hora de pase para los usuarios del OpenL Hub pues ver los eventos ficheros bueno existe una serie de herramientas básicas muy sencillas hay más luego herramientas específicas ya por ejemplo las de 61-850 están gratuitas incluso podemos hacer un gran cantidad de cosas con estas herramientas las famosas conocidas de Omicron fabricantes como EnsoTest que nos proporcionan un suite de pruebas muy interesante también no he metido las herramientas necesitamos también en Tecnalia porque las voy a comentar aparte pero realmente son herramientas que también podrían ser utilizadas como individuales porque se sirven para aprobar funciones puntuales y luego ¿qué software más necesario herramientas para manejar equipamiento de hardware de fabricantes de maletas de inyección o microme cartera MT por supuesto es necesario disponerlo ahora mismo ya se usaba y para hacer la ingeniería pues bueno hay herramientas de ingeniería de fabricantes que también conoceréis o no no sé gelings calcitex bueno gracias a menace en su test también tienen sus herramientas existe en el mercado bastante compañías que trabajan en este tema a nivel de certificación también existen herramientas para certificar 61 800 por ejemplo directamente y herramientas para certificar según norma nosotros hemos trabajado para automatizar todos los sistemas de ensayo y por ejemplo a los ensayos funcionales según norma 60 225 que hacemos es automatizar y usa nuestra herramienta propietaria y herramientas de sistema le llamo herramientas de sistema a la que utilizamos en Tecnalia y que queremos dar a conocer porque hacemos uso de scripts que nos permiten unir toda la información que se genera en su observación tenemos librerías de maestro 104 para inicializar por ejemplo la actuación de una maniobra desde simulando un telemando iría a un gateway el gateway haría el mando equivalente a 61 850 actuaría sobre el equipo nosotros tenemos las herramientas necesarias para ver comprobar si el equipo ha realizado la acción correcta capturaríamos eventos todo está todo lo tenemos un sistema automatizado que permite recibir ficheros como un trade con FEDE analizar el contenido ver si se ha realizado o ha recibido las señales correctas sincronizar el equipo pues tenemos herramientas de sistema es una herramienta completa que maneja equipos de inyección y puede simular todas las actuaciones posibles en una subestación así que la he dejado aparte y sola porque hasta lo que yo sé no hay scripts o sea no hay que tenga todo que pueda ser ampliable incluso si queremos meter a un protocolo propietario es la herramienta que proponemos y se me acaba el tiempo y y ya siento haberos dado la chapa tanto pero bueno espero haber dado unas pinceladas grandes y no sé si te va a dar tiempo hacer algunas preguntas Raquel por si ahí tenéis mi dirección de contacto por si queréis contactar conmigo efectivamente andamos muy muy justos de tiempo así que bueno lanzamos dos tres preguntas si te parece y el resto pues nos pondremos en contacto con vosotros de todas las formas para para aclarar vale entonces pregunta si se está grabando la webinar y si estará disponible si efectivamente como hemos dicho al principio aunque algunos igual os habéis incorporado un poco más tarde la webinar se os hará llegar a través de un enlace que os enviaremos por correo electrónico tardaremos igual unos días en enviaroslo pero pero os lo haremos llegar luego alguna alguna otra pregunta pues nos nos preguntaban si en un sistema automatizado de subestación 61 850 puedo seguir trabajando como hasta ahora configurando mis protecciones según las necesidades de la subestación bueno si digamos que en tu vida normal solamente usas el móvil para mandar sms y llamar pues te sirve un novia de los antiguos pero si lo que quieres es tener un sistema intercomunicado con gran funcionalidad hacer vídeo bueno en el caso del móvil que tener realizar videollamadas a regalda resolución pues igual un iPhone igual no necesitas pero si necesitas un equipo o sea una funcionalidad en un equipo en este caso las 61 850 te da más capacidad para hacer más cosas si no vas a usar pues incluso puedes utilizar tu iPhone 14 para mandar sms me refiero puedes hacer la misma funcionalidad de siempre con equipo 61 850 o puedes aprovecharla y y y sacar provecho y y optimizar el sistema o sea si puedes puedes seguir trabajando como hasta ahora aunque no lo recomiendo para sistemas grandes vale otra pregunta que nos que nos lanzaban las nuevas lógicas de protección las define la norma 62 850 en qué parte si es que lo hace digamos que hay 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 grupos de trabajo de la cual yo me he basado en un working group a ver si lo tengo por aquí creo que es el working group B5 53 creo que es el que me he basado yo que se escudo bueno hay un comité en el cual han sacado un paper para Cigre en el cual indican gente estudiosa de cada país todas las aplicaciones que se pueden llegar a hacer luego la norma sí que ha sacado la parte 9010 o 90 o 94 en la cual es una guía de aplicación de la norma que indica pues tanto los servicios de comunicaciones recomendados como hacer la topología de red cuáles son las lógicas de protección más habituales y cómo se pueden hacer no es propiamente el núcleo de la norma pero sí que existen ya grupos y partes de la norma que están trabajando en dar salida a dar información de cómo hacer lógicas de protección y control más prácticas así que que si sois socios de bueno sois parte de algún working group bueno de grupo trabajo podéis llegar a tener y decir por supuesto podéis llegar a tener esta información ¿da tiempo una más Raquel? ahí no te oigo perdona que estaba estaba muteado digo que vamos a aprovechar y lanzamos alguna otra pregunta que teníamos por aquí nos dicen ¿qué debo especificar para tener una red redundante PRP? por supuesto equipos equipos que PRP digamos que en una subestación vas a necesitar hacer una red PRP es un anillo de son dos anillos de equipos y switches dos redes paralelas por lo tanto los switches tienen que ser PRP tener la capacidad de que sean PRP los equipos tanto de protección o sea tanto los servers como los clientes tienen que tener la capacidad de eventos bocas según PRP y si queremos analizar o sea ya con esto se podría enviar a subestación para un análisis de la información sería recomendante también tener unos equipos que son redboxes que son equipos que hace la unión entre la red de redundantes PRP o HSR con una red convencional así que simplemente los equipos de comunicaciones tienen que ser PRP digamos que ya está bastante especificado y cerrado y no se requiere mucha más información Vale vamos rápido porque nos estamos pasando un poco de tiempo ¿cómo se comprueban los requisitos de ciberseguridad que has explicado? Bueno comentaba que gran parte son o sea se ha basado en tecnología IP y OT a nivel de poder utilizar herramientas de hacking ético que existen en el mercado bueno no mercado realmente son distribuciones de Kali y Linux pero sí nosotros por ejemplo en Tecnalia hemos integrado en esas herramientas estas herramientas para poder lanzarlas y tener poder lanzar las operaciones de negación de servicio de análisis de puertos esto a nivel de comunicaciones si es verdad que hay otras muchas pruebas que son bastante más manuales que es comprobar que los puertos físicos estén capados hay que ver que realmente por el puerto USB del frente del equipo no se pueda y otras muchas otras pruebas son de comprobación de usuarios son semimanuales aprovechando una tecnología que pongamos de acceso pues se le bombardea con distintos usuarios roles y nosotros a nivel de ensayos lo tenemos bastante automatizado aunque si es verdad que se puede hacer bastantes pruebas manuales de comprobación siguiendo las guías de las normas vamos a hacer una última pregunta he oído que la norma tiene el servicio de sustitución se podría usar para realizar ensayos en subestación sí bueno sí existe de hecho existe un grupo de trabajo para para explicar cómo se realizarían las una propuesta de ensayos a nivel de usando los servicios de simulación y sustitución es un grupo de trabajo de tigre también que no me acuerdo muy bien si es no sé si es otro B5 o T3 no lo tengo seguro y explican cómo podemos simular la información y sustituirla en nuestro modelo de datos para poder comprobar que el resultado de comunicación es el esperado digamos actuaríamos sobre el modelo y veríamos los resultados sin actuar sobre la paramenta o sea está pensado para poder hacer pruebas en situ en una subestación y simular situaciones de falta sin hacer maniobrar a todos los elementos de la paramenta que muchas veces no siempre tenemos un descargo disponible y se puede abrir una posición por lo tanto el modelo sustitución y simulación permite el poder comprobar las señales de telemando llegan correctamente a centro control sin tener que llegar a hacer la acción total sino solo simulando y sustituyendo en el modelo de datos información de los propios equipos que captan información pues si te parece dejamos aquí esta tanda de preguntas también agradeceros como os decíamos al principio vuestro interés en esta presentación que os hemos realizado os animamos a que cualquier duda o aclaración que necesitéis por nuestra parte contactéis con nosotros y nada más muchas gracias por todo a que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.